Hola a todos, estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Bueno, aquí estamos en Workout Islam. Bueno, en este video les mostraré cómo jugar Workout Islam. Bueno, para los que apenas están ingresando a Workout Islam, es un juego de pesos. Entonces, el cual tiene variedad de cosas. Aquí, apenas uno entra, aparece en este lado. Es la zona segura. Bueno, acá está la tienda. Lo que tienes que hacer es venir a la tienda, la cual tiene variedad de objetos. Por lo menos, esta pesa que es la que más da, la cual es como decir la mejor. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que hay en la tienda. También tenemos mascotas. Las mascotas valen $1,500, $7,500, $20,000 gemas, $50,000 gemas y $90,000 gemas. Las cuales están un poquito caras, pero dan bastante. Bueno, esta es la recompensa diaria, la recompensa diaria que nos da el juego. Aquí también vemos que tenemos las auras, las cuales son caras, pero nos dan bastante. Bueno, yo ya tengo compradas todas las auras. Gracias. Gracias. Gracias.